El Superfasto Demo Derby Motosaurus Loco Punk Milk Monster Five Alarm ¡Vaya! Al fin estamos de vuelta. Empieza una nueva temporada de carreras. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¡Así es Monster Strokes Hot Wheels! ¡No me atropellen esta vez! ¡Ahora están entrando al Corredor Ártico! No dice mi nombre. Soy el Superfasto. ¡No importa cuál sea tu nombre! ¡Lo que importa es quedarte en la pista! ¡Loco Punk salió volando! ¡Parece que Demo Derby lleva a la delantera! ¡Miren eso! ¡Parece que Milk Monster quiere el primer lugar! ¡Ay no! ¡Hace mucho frío! ¡Me convertiré en una malteada! ¡Lo siento! ¡No tengo tiempo para ayudarte! ¡Motosaurus es un profesional patinasaurio! ¡Aún sigo avanzando! ¡Banco de nievesaurio! ¡Parece que los Monster Trukes han logrado recuperarse! ¡Parece que los Monster Trukes han logrado recuperarse! ¡Que Motañas de arena! ¡Escuchen el Sónico! ¡Bum, Bum! ¡Este Gosaurio, Picasaurio! ¡Sigo siendo Superfasto! Mi mamá estaría orgullosa de mí si no se hubiera extinto, Saurio. ¡Ay, no! ¡Chuchu! ¡Teddy! ¡Vamos a ganar esto! ¡Ay, no! ¡Vamos, muévete! ¡Perdiste! Sería algo interesante si mi boca no estuviera tan seca. ¡Agua! ¡Necesito agua! ¡Seré el primero en probarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arenas movedizas! ¡Oh! ¿Qué es eso? Creo que se convirtió en... ¡Five Alarm! ¡Black and Gold! ¡Él nunca deja de sorprenderme! Ahora los Monster Trucks de Hot Wheels saltan por el aire y caen en el Valle de los Árboles Caídos. ¡Con permiso! ¡Ay, no! Gracias por ayudarme, Milk Monster. ¡Permisaurio! ¡Volví a atorarme! ¡Ah! ¡Parece que no hay un ganador definido entre los Monster Trucks! ¡No mires abajo, Saurio! ¡Aquí viene la locomotora salvaje! ¡Mírenme, lentos Saurios! ¡Voy a ser un ganador Saurio! ¿Quién se lo imaginó? ¿Alguien lo vio venir? ¡Chun-Chun! ¡Demo Derby es el ganador! ¡Felicidades a nuestro ganador Demo Derby! ¡Y sigan viéndonos para más carreras de Monster Trucks de... ¡Qué bien se ve todo desde aquí! ¡Bienvenidos de nuevo a Monster Trucks Island! Estamos en Volcano Cliff para ver a algunos de los mejores Monster Trucks competir en una competencia de descenso. La pendiente cuesta abajo pasa por las paredes de la jungla a través de los géiseres de vapor. ¡Y su último obstáculo es el Pozo de Lava lleno de magma caliente! ¡El ganador obtiene el codiciado trofeo Monster Trucks! ¡Empecemos! ¡Carrera 1! ¡Skeleton 2! ¡Chassey Snapper! ¡Ceas Monster Trucks! ¡Escord Wheels! ¡Ambos camiones bajan del volcán! ¡Mientras Skeleton Crew cae hacia la victoria! Sin grandes dificultades, Skeleton Crew se alzó sobre el Pozo de Lava y tomó el primer lugar. ¡Boneshaker Evil Goblin! ¡Scorcher! Esta es la primera aparición de Boneshaker Evil Goblin en el torneo de Titan. ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Oh! ¡El malvado duende se quemó al final! ¡Veamos eso otra vez! ¡Boneshaker no puede soportar el calor y se derrite en el camino! ¡Mientras Scorcher se lleva la victoria! ¡Hotwiler doxing! ¡Pure Muscle! ¡Me encanta esta versión de Hotwiler con ruedas tóxicas! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Pure Muscle se niega a abandonar! ¡Hotwiler lo pierde en el Geyser, pero el poder de Pure Muscle salta sobre la lava y atraviesa la línea de meta! ¡Eso es desgustante! ¡Shark Rig Toxic! ¡Hot Wheels Racing No. 3! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Eso fue genial! ¡Tenemos que echar un vistazo más de cerca! Con la ventaja sobre los Geyseres, Hot Wheels Racing No. 3 llega a la rampa en un wheelie. El impulso eleva sus ruedas delanteras, dando una vuelta sobre la lava en una maniobra épica. ¡Ja, ja, ja! ¡Zombie Rex! ¡Hound Hoaller! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Hound Hoaller deja a Zombie Rex en el Geyser de Vapor y se arrastra sobre la línea de meta! ¡Hound Hoaller da un agónico salto sobre el Geyser y apenas llega a la lava! ¡Roger, Dodger! ¡Torque Terror Demo Derby! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Torque Terror Demo Derby se mantiene de pie para la victoria! ¡Ambos dan un salto mortal defensa sobre defensa! ¡Pero es Torque Terror Demo Derby quien rebota justo sobre el Pozo de Lava para llevarse la victoria! ¡Lip Hound Shark! ¡Motosaurus! Aquí hay una carrera entre dos vehículos híbridos de animales. ¡Y es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Motosaurus saca una enorme ventaja! ¡Veámoslo más de cerca! ¡Motosaurus llega de la pendiente perfectamente con las cuatro ruedas haciendo contacto con la rampa al mismo tiempo! ¡Incluso se equilibran en la parte superior de la pendiente cuando salta, permitiendo la mejor velocidad y ángulo para el salto final! ¡Eso es un 10 perfecto si me preguntan! ¡Category 5 toma la delantera como una tormenta hasta el final! ¿4Wheel Hive zumba por la pista? Pero desafortunadamente cae directamente en el magma de fuego líquido. ¡Skeleton Crew! ¡Scorcher! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Scorcher lidera, pero pierde velocidad al saltar sobre la lava! ¡Qué final! Ambos camiones despejan la jungla, atraviesan los géiseres humeantes y hacen un buen salto, pero Skeleton Crew le gana a Scorcher por muy poco. ¡Pasamos a los cuartos de final! ¡Pure Muscle! ¡Hot Wheels Racing No. 3! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Oh! ¡Hot Wheels Racing No. 3 se atascó en las paredes de la jungla! ¡Hot Wheels Racing No. 3 cae directamente al géiser de vapor! ¡Y Pure Muscle sigue adelante! ¡Hound Howler! ¡Thorque Terror Demo Derby! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Uf! ¡Y veamos eso de nuevo! ¡Thorque Terror Demo Derby desaparece en las paredes de la jungla! ¡Y Hound Howler se lanza a la victoria! ¡Hound Howler! ¡Hound Howler! ¡Hound Howler! ¡Morosaurus! ¡Category 5! ¡Aquí estamos en la última carrera de cuartos de final! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Category 5 se disipa antes de tocar tierra! ¡Y veamos eso de nuevo! ¡Es una carrera apretada a través del géiser de vapor, pero Category 5 pierde impulso en el salto de lava! ¡Photosaurus evita la extinción y pasa a la semifinal! ¡Skeleton Crew! ¡Pure Muscle! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Uh! ¡Pure Muscle se golpea! ¡Y Skeleton Crew sigue hasta el final! ¡Pure Muscle hace una parada en boxes para aspirar vapor mientras Skeleton Crew cruza la línea de meta! ¡Hound Order! ¡Modosaurus! ¡Si es Monsters Drax, es Hot Wheels! ¡Oh! ¡Echemos un vistazo a eso de nuevo! ¡Hound Howler tomó una ventaja inicial, pero cayó y Moro Soros vino por detrás para robar la victoria! Parece que Hound Howler quedó atrapado en un slime de lava. ¡Yum! ¡Skeleton Crew vs. Moro Soros! ¡Estamos en la final del torneo de Titanes! ¡Es la última carrera del torneo y seguramente será una gran carrera! ¡Si es Monsters Drax, es Hot Wheels! ¡Increíble! ¡Moro Soros hasta el final! ¡Y veamos eso de nuevo! ¡Vean la estrategia de Moro Soros! ¡No una ni dos, sino cinco vueltas hasta la línea de meta! ¡Moro Soros es el ganador del trofeo Monsters Drax! ¡Bueno amigos, gracias por acompañarnos en este torneo! ¿Qué? ¡Es una ronda de bonificación gratis para todos! ¡Los autos de Hot Wheels corren en un circuito diseñado para Monster Trax! ¡Tengo que ver eso otra vez! ¡Y miren estos enormes Monster Trax! ¿Pueden realmente bajar desde el volcán? ¡Claro que sí! ¡Sí pueden! ¡Wow! ¡Esas ruedas son grandes! ¡Eso es todo lo que tenemos por hoy, amigos! ¡Felicidades, Moro Soros, por ganar el trofeo Monster Trax de hoy! ¡Estén atentos para más carreras épicas en el torneo de Titane! ¡Esta es una carrera a través de la isla! ¡Ya han visto lo que este lugar nos ofrece! ¡Así que prepárense para la carrera más rápida que hayan! ¡Extraño los días de lobo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Intentaré adelantarme! ¡Wow! ¡No se supone que los perros persiguen a los carteros! ¡Estoy detrás de ti, Mega Rex! ¡No puedes atraparme! ¡Ay, no! ¡Lo hiciste! ¡Mega Rex acaba de ser convertido en un fósil! Oye, Hotwiler, tengo un hueso que pueda interesarte. ¡Oh! ¡Ve por él! ¡El primer lugar gracias a mi entrenamiento militar! ¡Ay, no! ¡Oigan! ¿Qué fue lo que pasó con Invader? ¡Gracias por los recuerdos! ¡Oh! ¡Veamos qué sucedió con Mega Rex! ¡Vaya! ¡Se convirtió en un zombi! ¡Esta isla es una locura! ¡Cerebros! 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 ¡No importa si llueve o nieva! ¡Dairy Delivery te entregará el pedido! ¡Dairy Delivery se convirtió en una mazela! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué le pasó a Dairy Delivery? ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Boneshaker! ¡Los Monster Trucks que viven entran al bosque de hongos! ¡Tres Monster Trucks entran a los hongos y... ¡No tan rápido, Boneshaker! ¡Ah! ¡Boneshaker! ¡Ay, no! ¡Él es mi favorito! ¡No es mi favorito, favorito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Hola, Boneshaker! ¡Escorpión! ¡Regresen aquí, pequeños Monster Trucks! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uya no nos matarán! ¡Corran! Ya tuve suficiente. Hay que salir de aquí. ¡Boneshaker! ¡Te quitaste toda la pintura! Sí, saldré de la tierra. Saldré del color de los huesos, como dice mi nombre. ¡Genial! ¡Son libres! Creo que Zombie Rex se la está pasando bien. Como sea, volvamos al escorpión. ¡Te atraparé! ¡Serás mío! ¡Vas a... ¡Ah, no! ¡A mi cola, no! ¡Oh! ¡Lo tenemos justo donde lo queríamos! ¡Así es! Olvidaron mi aguijón. ¡Ja, ja, ja, ja! Creía que sus tenazas eran el problema. ¡Yo el frente y tú la parte de atrás! ¡Auch! ¿Quiénes son? ¡Resistan, amigos! ¡Los refuerzos llegaron! ¡Auch! ¡Auch! ¡Mi cuerpo duele! ¿Qué les pareció eliminar a ese escorpión de la carrera de hoy? ¡La carrera! ¡Ah, Lado! ¡Qué asco! ¡Un pie en la tumba y otro en el acelerador! ¡Ja! ¡One Bad Goal es el ganador de esta carrera! ¡Los atraparé otro día, Monster Trucks! ¡Cerebro! ¡Cerebro de escorpión! ¡Sumir! ¡Y sigan viéndonos para más carreras de Monster Trucks de Hot Wheels! ¡Oye, Megarex! ¿Qué? ¿Por qué te llaman así? ¡Masta! ¿Por qué cuando choca suena como un megagolpe? ¡Cállate! ¡No! ¡Y adiós! ¡Sí! ¡Sabía que te ganarían llegar a la línea! ¡Que te calles! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Bien! ¡Es momento de comenzar! ¡La carrera de hoy es muy básica! ¡Muy sencilla! ¡El más veloz ganará! ¡Estos son los competidores de hoy! Big Fud Twin Mill Hot Wheels Racing Número 3 Mega Rex Roger Dodger Psycho Telly Si es Monster Trucks, es Hot Wheels Aquí viene Racing 3 y será el... ¡Ay! Número 10 Ahora vienen los Brinca Brinca O como les gusta llamarles, las Puntas Altarinas Van a sentir la fuerza de mi gran pie ¡Lucky Boy! ¡Casi llegan a la línea de meta! ¡Qué carrera tan tranquila y sin sorpresas! ¡Vas a pagar por lo que hiciste, Big Fud! No si yo lo golpeo primero Genial, otra victoria para Big Fud ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Ven a ir para destruirlos! ¡Hay un escorpión gigante en la pista! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ah! 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 Oigan, yo sé cómo escapar de ese escorpión gigante ¡Síganme! Voy detrás de ti, Psycho Delic Soy invisible Oigan, ¿a dónde se fue? ¡Ay! Creo que se fue por aquí A veces tienes que mirar al bosque como si fueras un árbol ¡Ay no! Strike 3, estás fuera Esto detendrá a los Monster Trucks de Hot Wheels Ya estoy apto, pelearé contra él Pelea, escorpión Enséñame qué tienes ¡Ajá! ¡Delicioso! ¡Ajá! ¡No puedes detenerme! ¡Ay no! ¡Lo estás haciendo! ¡Cuidado abajo! ¡Ay, por favor! ¡Moveme a suerte! Creo que si nos unimos, lo venceremos Bien, vamos a intentarlo De acuerdo, les deseo suerte Yo ahora los espero aquí ¡Los corredores se acercan! ¡El escorpión va hacia el sendero del Geyser! Nunca ha ido ahí ¡Esperen! ¿A dónde se fue? Seguiremos sus huellas ¡Miren abajo! ¿Saben por qué lo llaman el sendero del Geyser? ¡Ay, tiene sentido! Ah, pues porque tenemos que esquivar el agua que hace... ¡Pshhh! ¡Genial! Él vio mi cochera desde aquí ¡Ay no! ¡Casi caigo! ¡Casi caigo! ¡Ay, ayúdenme! Tranquilo, puedo hacerlo Soy Twin Mill No permitiré que un poco de agua me gane ¡Prepárate, escorpión! ¡Seremos tú y yo! ¿Estás listo? ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Ya verás! ¡Imposible! ¡Eso no lo vi venir! ¡Sistema se apaga! ¡Eso dolió! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, me duele! ¡Au! ¡Au! ¡Green Mill es el ganador! ¡Lograste derrotar a ese terrible escorpión! ¡Aquí está tu trofeo! ¡Y sigan viéndonos para más carreras de Monster Trucks de Hot Wheels! ¡Los Hot Wheels Monster Trucks están nuevamente en Monster Island! ¡Pasamos a deporte! ¡Así es! ¡Los Hot Wheels Monster Trucks competirán en un torneo para ver cuál puede saltar más lejos! ¡Se lanzarán con una rampa y sobre una piscina del lodo! ¡Las reglas son simples! ¡Si caes, pierdes! ¿Listos? ¡A saltar! ¡Monster Trucks! ¡Primera ronda! ¡Megarex vs Hot Wheels Racing No. 1! ¡Wow! ¡Mírenlo empilada que es esta rampa! ¡Esas llantas son gigantescas! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Y allí vamos! ¡Oh! ¡Vuelan! ¡Splash! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Repetición inmediata! ¡Megarex continúa! ¡Segunda ronda! ¡Roger Dodger vs Category 5! ¡No puedo creer el tamaño de esas llantas! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Presión inmediata! ¡Eso sí que es asqueroso! ¡Se hunde en el lobby! ¡Tercera ronda! Boneshaker vs. Tigershark ¡Mustas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Qué salto! ¡Veámoslo de nuevo! Repetición inmediata ¿Qué hora es? ¡Hora de lavarse! Cuarta ronda Hot Wheels Racing No. 3 vs. Test Subject ¡Mustas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Miren esa distancia! ¡Eso fue tan bueno! ¡Veámoslo una vez más! Repetición inmediata Oh, tendrá que limpiarse bien las orejas ¡Wow! ¡Qué clasificación increíble! ¡Pasemos a las semifinales! Quinta ronda Mega Rex vs. Roger Dodger ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! ¿Dónde está su batería? Mira mamá, puedo volar Espero que haya traído un snorkel Sexta ronda Hot Wheels Racing No. 3 vs. Tiger Shark ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh Dios! ¡Qué lanzamiento! ¡Veámoslo de nuevo! Repetición inmediata Y Tiger Shark pega un salto hacia la final Campeonato Si Roger Dodger piensa ganar Tendrá que superar a Shark Tiger Shark vs. Roger Dodger Para la final se ha añadido una piscina de lodo más grande Con más burbujas asquerosas Y autos chocados aquilados Para que el aterrizaje sea más difícil ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh Dios! ¿Alguna vez habían visto a un Tiger volar? Repetición inmediata Se adelanta por kilómetros Y Tiger Shark es el campeón Un final increíble el de Tiger Shark Se lleva a casa el trofeo al salto más largo Manténganse conectados para ver más competencias De los Hot Wheels Monster Trucks en este torneo de titanes Bien, Bomber es el primero en llegar a la línea Y eso no significa nada Hoy que el Monster Trucks de Hot Wheels Hagan espacio a los pequeños Con permiso Así es Los autos de Hot Wheels competirán para ganar en la montaña Epic Loom Es una broma, ¿verdad? No Lo lamento ¿Listos? Si es Monster Trucks, es Hot Wheels No vamos a perder contra autos Cada quien por su cuenta Buena tanto, Bancaritud Parece que los autos de Hot Wheels están mejor equipados para correr en esta pista Ahí va una lluvia de residuos Volgan, no es justo Escuchen, amigos Creo que podemos usar la pista naranja Eso es Sabía que me escucharían Miren estos pequeños autos Parece que Tiger Shark está usando un elegante atajo Por algo tengo garras Sí, ni me lo digas Ya viene el supermovimiento V8 Bomber Vuela hasta la primera posición Y pisa sus frenos Los Monster Trucks apenas se pueden conducir en la pista que mide la mitad de sus enormes llantas Un gato siempre cae en sus llantas Se acercan al pantano lodoso Esta isla no está hecha para los autos Pero es ideal para los Monster Trucks de Hot Wheels ¿Quién será el primero de la carrera en llegar a la copa? ¿Será un Monster Trucks de Hot Wheels o un auto de Hot Wheels? Tendrán que atravesar el gran epic loop sobre el espacio vacío ¡Qué grandioso reto! Los primeros en intentarlo son Bad Catitude y Pedal de Metal ¡Vaya! Sé que eso le dolerá mañana ¡Aún tengo otras vidas! VX Bomber y Hightech Missy lo intentarán ¡Aquí viene una bomba! Es el turno de All Right Up y Carbonator Están dejando todo el camino lleno de grasa y soda Pisando sus pistones vienen Warp Speeder Y Tiger Shark Que tiene sus pauses listas para Carbonator Eres comida de Tiburón ¡Vaya! ¡Qué mordida! Tiger Shark es el nuevo ganador del reto del Epic Loop Quizás ahora dejes de hacer bromas sin gracia de mi nombre No lo creo ¡Pero lo pescaré! New News ¿Avalanchas? ¿Juego? ¿Cubiertas que caen? ¡Vamos con las noticias del deporte! Los Monster Trucks de Hot Wheels están en Monster Island Compitiendo en un evento colina abajo en el cañón de los ejes doblados Antes de sobrepasarse entre sí Primero deben superar la caída de cubiertas Y las piernas que bloquean Y el infierno de fuego en la línea de llegada El ganador se llevará el trofeo ¿Listos? ¡Vamos! ¡Primera ronda! Firestarter Resist Test Subject ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! Y es Firestarter quien avanza por la pista y se lleva la victoria Veámoslo de nuevo Parece que las piedras que bloquean fueron demasiado para Test Subject Segunda ronda Bigfoot vs. Hound Howler Bigfoot es el Monster Truck original que se enfrentará a una nueva raza Buscas Monster Trucks, busca Hot Wheels Hound Howler se desliza por la pista para asegurarse en lugar en la próxima ronda La repetición vemos como Hound Howler activa la puerta Bigfoot recibe el impacto ¡Busca Hot Wheels! ¡Buscas Monster Trucks, busca Hot Wheels! Pure Muscle avanza por la pista pero no consigue aterrizar ¡Hound Howler aprovecha y avanzará de ronda! Quizás Pure Muscle estaba demasiado apurado y a Prismol ganó más tranquilo ¡Busca Hot Wheels! ¡Busca Hot Wheels! ¡Busca Hot Wheels! ¡Busca Hot Wheels! Hound Howler Toxic vs. Hot Wheels Racing 3 Es la primera vez que vemos a Hound Howler Toxic Buscas Monster Trucks, busca Hot Wheels R 그런데 Pada desliza Hot Wheels Racing number 3 se demora y Hound Howler avanzará de ronda ¡Busca Hot Wheels! ¡Busca Hot Wheels! ¡Busca Hot Wheels Rodriguez! Hound Howler accelerada la calle ¡Busca Hot Wheels! Hot Wheels Racing number 3 se demora y Hot Wheels avanzará de ronda Hot Wheels Racing press ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! ¡Hound Howler atraviesa las piernas y avanzará a la final! Abismal vs Hot Wheels are toxic ¡Mistas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! Esta será pareja, pero Abismal se queda corto en el infierno de juego En la repetición, vemos lo parejo que fue ¡La final! Llegamos a la final y ya tenemos una rivalidad de antaño El perro contra el llamador perro Hound Howler vs Hot Wailer Toxic ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! Perro contra perro en esta carrera Parece que Hound Howler es el ganador, pero tendremos que ver la repetición Hound Howler queda enredado en el infierno mientras Hound Howler lo salta desde atrás Pero es Hound Howler el ganador Se quedó con el trofeo ¡Ferren! ¡Hay más! Los otros camiones han tomado su posición y correrán por el tercer puesto ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! Tendremos que ver la repetición Siempre ganaría abismos hasta que cayó fuera de la pista y Firestarter se deslizaron hacia la meta ¡Demasiado parejo para decidir! ¡Predamos que febre! ¡Felicitaciones para el ganador Howl Hauler, tras otra gran competencia en la isla de Monster Tracks! ¡No se pierdan más carreras en este Torneo de los Titanes! ¡New News! ¿Los Monster Tracks de Hot Wheels causaron una avalancha? ¡Vamos con las noticias de deporte! Así es, los Monster Tracks de Hot Wheels no solo compiten entre sí, sino también contra las piedras que caen de la montaña Crash. ¡Y cuidado con Megashark! ¿Quién sufrirá el impacto? ¿Quién sufrirá los daños? ¿Y quién ganará el trofeo? ¡Vamos averiguados! ¡Primera ronda! Zombie Rex vs. Bone Shaker ¿Buscas Monster Tracks? ¡Busca Hot Wheels! ¡Vaya! ¿Qué pasó? ¡Veamos la repetición! Zombie Rex encenó a Bone Shaker. Bone Shaker casi escondido por Megashark, pero consiguió el tiro para ganar. ¡Eso es! ¡Busca! ¡Busca! Segunda ronda. Daily Delivery vs. Chassis Snapper. Buscas Monster Trucks, busca Hot Wheels. Daily Delivery se recupera para la victoria. De repetición, vemos como ambos camiones vuelcan. Pero Daily Delivery encuentra el equilibrio y su lugar en las semifinales. Y ya está. ¡Sí! ¡No! ¡No! Cuarta ronda LocoPunk versus Category 5 Buscas Monster Trucks, busca Hot Wheels LocoPunk gira mientras Category 5 recibe ayuda para cruzar la meta Category 5 se lleva la victoria mostrando que la suerte favorece a los valientes ¡Vaya! ¡Eso fue genial! ¡No, no, no! Semifinales Bone Shaker versus Dairy Delivery Buscas Monster Trucks, busca Hot Wheels Dairy Delivery se cae pero se recupera Veámoslo de nuevo Doble giro frontal para Dairy Delivery que lo hizo llegar saltando hasta la final Old Beef Dab versus Category 5 Buscas Monster Trucks, busca Hot Wheels Category 5 se queda con la victoria pero veamos que le pasó a Old Beef Dab Parece que Megashark olió que venía. ¡Hice no temprano! Y todo este tiempo pensé que los tiburones solo comían pescado. ¡La final! Dairy Delivery versus Category 5 Buscas Monster Trucks, busca Hot Wheels. Dairy Delivery cae primero. Category 5 elimina a Megashark y llega a la meta. Veámoslo de nuevo. Parece que fueron demasiados giros para Dairy Delivery. Category 5 activó al Megashark, pero evitó ser devorado y consigue su lugar entre los ganadores. ¡Oh, vaya! ¡Qué carrera! ¡Felicitaciones al campeón Category 5 por la victoria! ¿Qué? ¿Los otros camiones se preparan para competir por el tercer puesto? ¡Buscas Monster Trucks, busca Hot Wheels! ¡Todos los camiones marcan y es un caos! Parece que será LocoPunk llegando hacia atrás para quedarse con el tercer lugar. Veámoslo de nuevo. Psycho Valley es impactado por una piedra. Y LocoPunk consigue la victoria llegando hacia atrás. ¡Bueno, eso es todo! ¡Otra gran competencia en Monster Island! ¡No se pierdan más competiciones de Monster Trucks de Hot Wheels en el Torneo de los Titanes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjenme salir! ¡No es gracioso! ¡Esto no está en mi contrato! V.X. Bomber es el primero en llegar a la línea. Y eso no significa nada. ¡Oigan Monster Trucks de Hot Wheels, haganle espacio a los pequeños! ¡Compromiso! ¡Así es! ¡Los autos de Hot Wheels competirán para ganar en la montaña Epic Loop! Es una broma, ¿verdad? ¡No! ¡Lo lamento! ¿Listos? ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡No vamos a tener contra autos! ¡Cada quien por su cuenta! ¡Buena tanto, Bantaritudo! Parece que los autos de Hot Wheels están mejor equipados para correr en esta pista. ¡Ahí va una lluvia de residuos! ¡Borgan, no es justo! Escuchen amigos, creo que podemos usar la pista naranja. ¡Eso es! ¡Sabía que me escucharían! Miren esto, pequeños autos. Parece que Tiger Shark está usando un elegante atajo. Por algo tengo garras. ¡Sí! ¡Ni me lo digas! ¡Ya viene el supermovimiento! V8 Bomber, vuela hasta la primera posición y... ¡Pisa sus frenos! Los Monster Trucks apenas y pueden conducir en la pista que mide la mitad de sus enormes llantas. Un gato siempre cae en sus llantas. ¡Se acercan al pantano lodoso! ¡Esta isla no está hecha para los autos! Pero es ideal para los Monster Trucks de Hot Wheels. ¡Para los Monster Trucks de Hot Wheels! ¡Para los Monster Trucks de Hot Wheels! o un auto de Hot Wheels. Tendrán que atravesar el gran epic loop sobre el espacio vacío. ¡Qué grandioso reto! Los primeros en intentarlo son Bad Catitude y Pedal de Metal. ¡Vaya! ¡Sé que eso le dolerá mañana! ¡Aún tengo otras vidas! Ví el Bomber y High Tech Missile lo intentarán. ¡Aquí viene una bomba! ¡Es el turno de All Fried Up y Carbonator! ¡Están dejando todo el camino lleno de grasa y soda! Pisando sus pistones vienen Warp Speeder y Tiger Shark que tiene sus fauces listas para Carbonator. ¡Eres comida de tiburón! ¡Vaya! ¡Qué mordida! ¡Tiger Shark es el nuevo ganador del reto del Epic Loop! Quizás ahora dejes de hacer bromas sin gracia de mi nombre. ¡No lo creo! ¡Pero lo pescaré! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡New news! Los Hot Wheels Monster Trucks participan de un choque en medio del aire. Pasamos a deportes. Los Hot Wheels Monster Trucks competirán en una competencia aérea. Comenzando en equipos de cuatro deben descender la rampa, lanzarse por el aire y aterrizar dentro del trofeo. Los primeros dos en lograrlo seguirán adelante. Si Erra lo chocan, los espera el cementerio de autos. ¿Listos? ¡A luchar! Monster Trucks Primera ronda Mega Rex Hot Wheels Racing No. 1 Tiger Shark Boom Shaker Marsus Aquí se ve a los competidores alineados en el comienzo y lo primero que notamos esas llantas son gigantescas. ¡Busta Monster Trucks! ¡Busta Hot Wheels! ¡Y allí van! ¡Por el aire! Parece que el Hot Wheels Racing se pasó de largo. ¿Qué pasó aquí? ¡Veámoslo de nuevo! Repetición inmediata ¡Oh! Choque de tres lo empujan al Tiger al cementerio que hay debajo. Esto significa que los otros dos pasan y los veremos en la semifinal. Segunda ronda Skeleton Dairy Delivery Loco Punk Psychedelic Versus Nuevamente cuatro autos alineados. Solo dos pasarán. ¡Busta Monster Trucks! ¡Busta Hot Wheels! ¡Oh! ¡Un gran choque! Repetición inmediata Loco Punk y Dairy Delivery con un choque frontal caen dentro del trofeo y Skeleton Crew se va al cementerio. Semifinales Mega Rates Bone Shaker Loco Punk Dairy Delivery En esta ronda solo dos pasarán y se enfrentarán por el campeonato en un desafío mano a mano. Estamos trayendo los anillos de fuego para subir la temperatura y sí que hace calor. Buscas Monster Trucks busca Hot Wheels. ¡Oh! Pasó de largo solo por un poco. Repetición inmediata Loco Punk y Mega Rex chocan en el cementerio que hay debajo y eso significa que Bone Shaker y Dairy Delivery están en la final. La pista ha sido modificada para una competencia mano a mano con autos chocados apilados y aros de fuego al final de las rampas para que todo se vuelva un poco más caliente. ¿Nos ayudarán las llamas que estos autos tienen a los costados a soportar el calor? ¡Averigüémoslo! Buscas Monster Trucks busca Hot Wheels. Si lanzan por la rampa atraviesan los autos. ¡Oh! David Delivery tiene un inconveniente y es Bone Shaker el que aterriza en el trofeo. ¡Oh Dios! ¡Qué final! ¡Qué evento tan emocionante! ¡Muchas felicitaciones al ganador por su victoria y por mostrarnos más cosas de los Hot Wheels Monster Trucks en este torneo de titanes. ¡New news! ¡Nuevos Monster Trucks de Hot Wheels! ¡Vamos con las noticias del deporte! ¡Así es! ¡Ocho Monster Trucks de Hot Wheels nuevos se han separado en dos equipos el equipo naranja y el equipo azul. Cada equipo tiene dos Red Threads con potencia de torpe y dos Bashas que explotan al chocar. Dos equipos cinco competencias. El primer equipo en ganar tres se llevará el trofeo. Splatter Time Pasha versus Leopard Shark Pasha. Primero, pared de ladrillos. El chocador que más ladrillos derribe en tres intentos será el ganador para su equipo. ¿Listos? ¡Vamos! Primero irá el equipo azul con Splatter Time. Una buena corrida y derrumbó 48 ladrillos. ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! Veamos si Leopard Shark puede responder para el equipo naranja. Luego de un intento el equipo azul tiene mucha ventaja. 14 más para el equipo azul con un total de 62. Leopard Shark derribó 45 ladrillos. ¡Vean toda esa acción! 25 más para Splatter Time. ¡Que sean tres! Leopard Shark necesita 32 para empatar pero derriba 45. ¡Eso es una victoria para el equipo naranja! 5 Alarm Red Treads versus Hot Wheels Racing No. 2 Red Treads. El siguiente evento será la subida a la colina. El Altas Revoluciones que más alto suba en tres intentos le dará un punto a su equipo. ¿Listos? ¡Vamos a subir! ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! Allí está 5 Alarms preparándose para el equipo naranja. ¡Buenas corrida! ¡Veamos si Hot Wheels Racing No. 2 puede ayudar al equipo azul! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh, no! ¡Veámoslo de nuevo! ¡La pista en la pista! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡El equipo naranja con una nueva marca! ¡Hot Wheels No. 2 tiene otro intento para el equipo azul pero se estrella contra la pared de la derecha. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! Aquí va el último intento del equipo naranja. ¡Ay, Valarm! ¡Se derrumba! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! Hot Wheels Racing No. 2 verá si puede mantenerse en la pista esta vez. ¡Y sí! ¡Victoria para el equipo azul! ¡Cyber Crash Basha versus Ball Shaker Basha! Los wash-ups de Hot Wheels correrán hasta la pared tres veces. El primero en llegar dos veces será el ganador. ¿Listos? ¡A chocar! ¡Cyber Crash consigue un punto para el equipo naranja! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Esta vez fue Ball Shaker dándole un punto al equipo azul! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Y es Ball Shaker el que salió rápido! ¡Eso le dará la victoria al equipo azul! ¡Busca Hot Wheels! ¡Busca Hot Wheels! Skeleton Crew Reptrends versus All Fried Up Reptrends. Este evento está inspirado en Whole Shot de Hot Wheels Monster Truck Live. Los altas revoluciones se turnarán en saltar sobre cada vez más autos. ¡Hasta que uno no lo logre! ¡Listos! ¡A saltar! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! Skeleton Crew lo supera con facilidad para el equipo naranja. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! Y allí vemos a All Fried Up consiguiendolo también para el equipo azul. En esta ronda habrá más autos. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! Skeleton Crew lo hace lucir fácil. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh, parece que ahora habrá 20 autos! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Apenas! ¡Veamos si el equipo azul puede igualarlo! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! All Fried Up no tuvo la distancia necesaria y eso significa que Skeleton Crew obtiene la victoria para el equipo naranja. Estamos empatados luego de cuatro eventos lo que significa que quien gane aquí se lo llevará todo. Esta es una carrera a muerte súbita con Reptreads abajo y Bash Up arriba. El Reptreads que llegue más alto ganará y su equipo será el campeón. Leopard Shark casi elimina a Five Alarm pero Five Alarm se sostiene y le da el torneo al equipo naranja. ¡Vaya! ¡Enormes felicitaciones a nuestros campeones! ¡El equipo naranja! No se pierdan no se pierdan más contenido de Monster Trucks de Hot Wheels. Estamos de vuelta empezamos con fuerza en la zona más extrema de la isla Monster Truck la montaña desierta. Los camiones pasarán acelerando por los caminos de arena mientras que los fuertes vientos harán que las plantas rodantes corran tras ellos. Después se lanzarán sobre los acantilados del cañón para aterrizar en la rampa de roca antes de cruzar volando la línea de meta para ganar la Copa Titán de Hot Wheels. ¡Veamos lo que pasa en esta carrera extrema! ¡Vamos allá! Hot Wheels Monster Trucks Skeleton Crew PA Box ¡Y allá vamos! Si es Monster Trucks es Hot Wheels ¡Wow! Skeleton Crew se estrella justo en la línea de meta y V.A. Bomber gana la carrera. Skeleton Crew decidió lucirse antes de que terminara la carrera. ¡Un grave error! Locopank One by two Si es Monster Trucks es Hot Wheels Locopunks estrella y el ganador es One Bad Ghoul One Bad Ghoul recibió el impacto de una planta rodante pero siguió dentro de la carrera. ¡Vamos a analizarlo! ¡Vamos a analizarlo! ¡Vamos a analizarlo! Los rodantes golpean a Invader y le hacen perder el equilibrio enviándolo al otro extremo de la rampa de roca y sin suficiente velocidad no hay forma de dar ese salto. ¡Vamos a analizarlo! ¡S Volcar proposal delaffle! ¡Estamos a trilogía! ¡Hot journey! ¡Dodger quedó tirado! ¡Oh, no! ¡Y ese fin! ¡Roger Dodger! ¡Si es Monster Tracks, Scott Wills! ¡Oh! ¡Roger Dodger hace una voltereta y se lleva la victoria! ¡Hablemos con el conductor ganador! ¿Cómo ganaste esa carrera, Roger Dodger? Bueno, Heasy Fit hizo un berrinche al no poder seguir el ritmo. Estaba tan feliz que empecé a dar volteretas. ¡No puedes esquivarme cuando voy por ti! ¡Tiger Shark! ¡Mega Race! ¡Si es Monster Tracks, Scott Wills! ¡Y Tiger Shark pasa a la siguiente ronda! ¡Mega Rex quedó atrapado en el desierto! ¡Espero que haya traído protector solar! ¡Oh! ¡Eso va a quemar! ¡Sumper Jellyfish! ¡Oh! ¡Zombie Rex! ¡Psycho Delic! ¡Si es Monster Tracks, Scott Wills! ¡Psycho Delic gana en una carrera de locos! ¡Psycho Delic da un salto alucinante desde la rampa de roca! ¡Parece que el calor ha dejado a Zombie Rex un poco deshidratado! ¡Psycho Delic! ¡Psycho Delic... Si es Monster Tracks, Scott Wills! ¡Psycho Delic! ¡Psycho Delic! ¡Psycho Delic! ¡Hablemos con el conductor! Ochl Quéido haciendo esto tan fácil, ¿ese? ¿Sabes? Nada hace temblar tanto mis huesos como ganar una carrera en el desierto. ¡V-8 Bomber! ¡One but good! ¡V-8 Bomber aceleró demasiado pronto y se quedó sin gasolina! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Twin Mill! ¡Stare clear! ¡Si es Monster Tracks, es lo que es! ¡Twin Mill vuela montaña abajo y se lleva la victoria! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡Twin Mill! ¿Cuál es tu secreto? Nadie puede igualar mi éxito. Soy el mejor corredor de todos. Mira, hace mucho calor, pero yo soy quien hace que la competición sea difícil. ¿Toro? ¡Roger Dodger! ¡Tiger Shark! ¡Roger Dodger! ¡Tiger Shark! ¡Roger Dodger, ruedas y a otra victoria fácil! ¡Las traicioneras plantas rodantes acaban de sacar a Tiger Shark, pero ni siquiera se acercan a Roger Dodger! ¡Psycho Delic! ¡Boneshaker! ¡Siemos The Tracks! ¡Sort Wills! ¡Wow! ¡Psychodélix es imparable! ¡Hablemos con nuestro ganador! ¡Hiciste que pareciera fácil! Todo está en el estado de ánimo Genial, buena onda ¡Oh! ¡One Bad Ghoul entra en el campeonato! ¡Vamos a analizarlo! Twin Mill tropieza en un espacio de arena y cae en el cañón ¡One Bad Ghoul pierde el equilibrio en el salto y cae de cabeza! Debido a la fuerza del impacto, el suelo lo vuelve a poner de pie ¡One Bad Ghoul entra en el campeonato! Roger Dodger Cycle Daily Si es Monster Tracks de Scott Wills Roger Dodger lo vuelve a hacer ¡Va a pasar a la final! ¡Psychodélix resbaló! Ese camino impredecible reclamaba su segundo camión de la semifinal ¡Miren ese épico tiempo suspendido! ¡Psychodélix! One Bad Ghoul contra Roger Dodger Amigos, ya llegó el campeonato de la Copa de Titán ¡Vamos allá! Si es Monster Tracks de Scott Wills ¡Oh, Roger Dodger es el ganador! ¡Qué final más ajustado! ¡One Bad Ghoul estaba a unos centímetros de la línea de meta! ¡Pero Roger Dodger se convirtió en Roger Rodante y se desplomó! ¡Llevándose la victoria! ¡Roger Dodger es el ganador de la Copa Titán de Hot Wheels! ¡El sueño de todo camión desde que solo era una bujía! ¿Qué es eso? ¡Ahora, doce autos Hot Wheels quieren un trozo de la montaña! ¡Gran embotellamiento! ¡Tropiezan, caen, dan vueltas y salen disparados fuera de control! ¡Cuatro camiones monstruo y cuatro autos Hot Wheels! ¡Es lo peor que puede pasar! ¿Qué tal un sándwich de camión monstruo con extra de mostaza? ¡Oh, sí! ¡Dos grandes Monster Tracks! ¡Y pega un feroz mordisco a la línea de meta! ¡Y aquel se sale de la rampa de roca y da un enorme salto! ¡Da vueltas sobre las escalinatas solo por diversión! ¡Felicidades de nuevo a Roger Dodger! ¡Eso fue todo desde la montaña desierta! ¡Pero permanece atento para poder disfrutar de más carreras frenéticas! ¡Aquí, en el Torneo de Titanes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esas son ruedas enormes! ¿Qué es eso allá arriba? ¡Eso es! ¡Oh, vaya! ¡Es Mega Rex! ¡Genial! ¡Oh, lo siento! ¡No sabía que ellos habían! ¡Estacione mal! ¡Genial! ¡Estoy en una carrera con Monster Trucks! ¡Es increíble! ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Ya era tiempo de que aparecieras! ¡Es un hermoso día para la carrera jungla peligrosa en una de las pistas más difíciles de Hot Wheels Monster Trucks Island! ¡Uh! ¡Siempre olvido lo grandes que son estas ruedas! ¿Ya entrevistos? ¡Si es Monster Trucks, es Hot Wheels! ¡Y los Hot Wheels son...! ¡Qué asco! ¡Aquí llega nuestro primer obstáculo! ¡Las lanzas del terror! ¡Wow! ¡Siempre quise un techo solar! ¡Ahora se dirigen a la brecha aplastadora! ¡Oh! ¡Será difícil salir de ahí! ¡Oh! ¡Steer Clear se acerca a las puertas de la confusión! ¡Oh! ¡Eso sí que tocó la campana de esta vaca! ¡Está confundido! ¡Entró directo al pozo! ¡Creo que va! ¡Sí! ¡Se convierte en Demo Derby! ¡Sí! ¡Esta isla hace cosas extrañas! Atraviesan los autos Knacks chocados y entran al túnel del terror. ¡Solver! 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 ¡Oh! ¡No lo vi venir! ¡Leoparchar! ¡Cuidado! ¡Ah! Tú también, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Eso fue inteligente! ¡¿Qué?! ¡Eso es imposible! ¡Eso es trampa! ¡Felicitamos a nuestro ganador, Big Food, que acabó con la competencia! ¡Miren el trofeo que se llevará a casa! ¡Estén atentos para más acción de Hot Wheels Monster Trucks! ¡Big Food! ¡New news! ¿Avalanchas? ¿Juego? ¿Cubiertas que caen? ¡Vamos con las noticias del deporte! Los Monster Trucks de Hot Wheels están en Monster Island compitiendo en un evento colina abajo en el cañón de los ejes doblados. Antes de sobrepasarse entre sí, primero deben superar la caída de cubiertas, las piernas que bloquean y el infierno de fuego en la línea de llegada. ¡El ganador se llevará el trofeo! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Primera ronda! ¡Fire Starter versus Test Subject! ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! ¡Y es Fire Starter quien avanza por la pista y se lleva la victoria! ¡Veámoslo de nuevo! Parece que las piedras que bloquean fueron demasiado para Test Subject. ¡Vamos! 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 Tercera ronda Abismal vs. Pure Muscle ¿Buscas Monster Trucks? Busca Hot Wheels Pure Muscle avanza por la pista Pero no consigue aterrizar Tango aprovecha y avanzará de ronda ¿Buscas Pure Muscle estaba demasiado apurado Y Abismal ganó más tranquilo? ¡Busca Hot Wheels! ¡Qué ronda! Hot Wheels Racing 3 Es la primera vez que vemos a Hot Wheels Racing 3 ¿Buscas Monster Trucks? Busca Hot Wheels Hot Wheels Racing 3 se demora Y Hot Wheels avanzará de ronda ¡Buscaso! ¡Busas! Hot Wheels Racing 3 Hot Wheels Racing 3 Se demora y Hot Wheels Avanzará de ronda Hot Wheels Racing 3 Carador Fe oppressor Ca me finale Firestarter vs. Hound Howler ¿Buscas Monster Trucks? Busca Hot Wheels Hound Howler atraviesa las tiendas y avanzará a la final ¿Buscas Monster Trucks? Busca Hot Wheels Esta será pareja, pero Abisman se queda corto en el infierno de fuego En la repetición vemos lo parejo que fue ¿Cómo hay que conseguir su libertad? La final ¡Buscas Monster Trucks! Busca Hot Wheels Llegamos a la final y ya tenemos una rivalidad de antaño El perro contra el llamador perro Hound Howler vs. Hound Howler vs. Hound Howler Toxic Busca Monster Trucks, Busca Hot Wheels Perro contra perro en esta carrera Parece que Hound Howler es el ganador, pero tendremos que ver la repetición ¡Hound Howler queda enredado en el infierno mientras Hound Howler lo salta desde atrás, pero es Hound Howler el ganador! ¡Se quedó con el trofeo! ¡Pero esperen! ¡Hay más! Los otros camiones han tomado su posición y correrán por el tercer puesto ¡Buscas Monster Trucks! Busca Hot Wheels Tendremos que ver la repetición Siempre ganaría abismo hasta que cayó fuera de la pista y Firestar se deslizaron hacia la meta ¡Demasiado parejo para decidir! Digamos que fue un empate ¡Felicitaciones para el ganador Hound Howler! Tras otra gran competencia en la isla de Monster Trucks ¡No se pierdan más carreras en este Torneo de los Titanes! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Voy detrás de ti! ¡En camino! ¡Muy bien! ¡Esperenme! ¡Y aquí está la gran final del Canyon of Twizzle Axles! ¡La carrera cuesta abajo! ¡Puedes tener una carrera cuesta abajo en cualquier lugar! ¡Aquí vamos! ¡Estoy corriendo! ¡Miren qué rojo imponente! ¡Vamos a sacudirlo todo! ¡Te moveré los huesos! ¡Enciéndelo! ¡No fuega! ¡Terror activado! ¿Ustedes huelen tocino? ¡Si es Monster Trucks es Hot Wheels o no! ¡Eso estuvo cerca! Aquí van los Monster Trucks llegando al descanso imposible también conocido como un montón de rocas ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hey, Hot Wilder! ¡Espero que te guste el rock and roll! Me gusta más el jazz suave, pero... ¡Espera! ¿Qué? Es una carrera difícil, amigo Hot Wilder necesitará hacer algo de ejercicio después de eso ¡Sal de mi camino! ¡Fire Alarm es arrojado por Almitov al precipicio! ¡Oh, pero Almitov cae también! ¡No! ¡Adiós, amigo! Ese fue un lindo momento Pero de todos modos, los camiones deben mantener la tracción si esperan escalar el Monte Boat ¡Lo estoy logrando! ¡Lo estoy logrando! ¿De dónde vienen todas esas rocas? ¿Alguien sabe? ¡Lo estoy logrando! ¡Lo siento mucho! ¡Eso no estuvo bien! ¡Oh, pero aquí está Team Team Boat aprovechando el momento para escandar sobre sus competidores! ¡Estoy pasando! ¡Córranse de mi camino! ¡Ay, con permiso! ¡Sí, amigo! ¡Eso es! ¡Este es el momento más embarazoso de mi vida! ¡Estamos llegando al Canyon of Twizzle Axles! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es ese? ¿Es Boat Shaker que ha salido de la nada? Shaker ¡Y estamos en el último obstáculo! ¡Revolta Extrema! Debería haber tomado sus grandes globos y no mi paracaídas ¡Meu, meu, 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 meu! ¡Meu, meu, meu! ¡Wow! ¡Qué carrera! ¡Felicitamos a nuestro ganador, Boat Shaker! ¡Estén atentos para más Home Wheels Drive Action! ¡Bien!